hey guys bienvenidos una vez más a mi canal como están el día de hoy yo estoy súper bien hoy en la mañana estuve viendo como estas imágenes que me inspiraron muchísimo en pinterest son como ciudades con colores neón y como azules o violetas y rosas y por supuesto me puse a pintar y obvio quería que ustedes me acompañaron también quise tomar una foto como referencia para mi sujeto y me gustó esta foto que les voy a dejar por acá porque pensé como que nos podía ayudar bastante con la composición siempre tomando en cuenta que mi trabajo es como muy muy libre con la ilustración entonces no nos vamos a estresar recordé que por acá tenía pues unos sketchbooks en los que tenían también unos dibujos que nos podían ayudar como referencia de igual forma para el fondo y el escenario y así entonces dejé mis mi sketchbook por ahí cerca en caso de que fuera necesario más tarde en nuestro proceso ahora comenzamos con nuestro proceso de conceptualización qué significa esto que tenemos que crear un concepto con la idea que tenemos entonces vamos a empezar a hacer un poco de rough sketches o dibujos un poco más básicos que nos van a mostrar o que nos van a ayudar a tener una idea más clara de qué es eso que vamos a pintar yo empecé creando mi sujeto empecé a pues combinarlo con una serie de escenarios que están en mi mente en realidad entonces simplemente yo quería quería como que hubiera una ventana quería como que hubieran tonos rosas en el cielo y quería que hubieran como palmeras pero también como una ciudad entonces esa era mi idea más o menos entonces creé como estos cuatro escenarios y en el primer escenario lo que hice fue como sólo hacer el fondo en el segundo ya mezclé como una ventana el fondo y el sujeto en el tercero solamente hice como el sujeto súper súper simple así como lo ven es demasiado 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 simple sólo para tener una idea súper básica y luego ya empecé con pues el proceso de la ilustración ok chicos y luego ya de haber visto todas esas pues imágenes de la ilustración y luego ya de haber visto imágenes de referencia haber hecho todos esos dibujos y puedes tomar en consideración también que nos gustaría ver en nuestra escena ya tenemos un dibujo un poco más elaborado empecé también a trabajar en nuestro sujeto siempre tratando de simplificar lo más posible tomando en consideración la imagen de referencia pero no tratando como de enfocarnos mucho en ella sino tratando de crear nosotros nuestra propia escena me gusta mucho en estos dibujos que tienen como esta nostalgia que me hace recordar como a las 3 de la mañana cuando uno está enamorado y toma un taxi y ve las luces de la ciudad y se siente mal pero bien la verdad siempre me gusta como tratar de encapsular ese sentimiento en mis dibujos entonces me gustó mucho el resultado de esta ilustración y pues pues sí acá lo que estamos haciendo ya es tomando un poco de gris acuarela gris y la estamos aplicando para empezar a hacer como lo que sería los trazos ya en de la los trazos principales de la ilustración más bien tomamos gris bien bien puro eso es algo muy importante este gris incluso si notan por ahí lo separe de los otros colores y todo porque lo estoy utilizando como si fuera una tinta solo le he hecho muy 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 poca agua y esto lo hago para borrar las líneas de lápiz y que ya tengamos una idea más más clara de qué es lo que queremos como resultado final y pues luego a mix lo que vamos a querer hacer es tomar igual el mismo color un poco de gris un pincel más grande y empezar por ahí ya hacer nuestras sombras hacer contrastes y básicamente rellenar la hoja para que ya tengamos un dibujo por ahí pues por acá yo empecé a darle detalles ya a mi osito de peluche y también ya agregar pintura en nuestro sujeto sin nada de miedo recordemos que la referencia solo nos ayuda para la composición nosotros podemos crear nuestra propia escena nuestro propio universo irnos a él y nunca volver porque esta tierra está bien bien fea es no mentiras bueno no no es mentira de ahí no chiquillos aquí me puse yo a pintar más y pues esta es la escena ya este es el dibujo digamos con respecto a los colores si vamos a necesitar un poquitito de amarillo rosa violeta azul y negro ahora yo lo que hice fue que tomé nuestro color rosa con bastante agua y empecé a aplicarlo por toda nuestra página sin nada de miedo como siempre les digo simplemente tenemos que tratar de que nos quede todo bien uniforme dejarlo secar un rato y luego volvemos para ya empezar con nuestros colores y los edificios los empezamos ya aquí a pintar que son la cosa más fácil y les juro que así ustedes lo van a lograr como con los ojos cerrados digamos son simplemente figuras geométricas si lo notan son triángulos cuadrados rectángulos los combinamos por ahí y nos da ese efecto tan bonito que tenemos al final empecé con el rosa bien bien claro y luego para darnos como para más bien dar ese efecto como tridimensional empecé ya agregar tonos más oscuros para que pareciera que están los edificios más cerca de nosotros pues luego aprovechando que ya nuestro sujeto y el osito de peluche estaban un poco más secos empecé a agregar más pintura por ahí por allá para que nos diera un poco más igual de contraste para tener una idea de dónde iba a agregar las sombras y todo eso lo dejé secar y continué con nuestros edificios ahora vamos a querer tomar nuestro violeta bien puro casi sin nada de agua o más bien sí casi sin nada de agua y vamos a empezar a hacer estas mismas figuras geométricas sólo que ahora lo que hice fue hacerlas un poco más grandes porque igual recordemos que cuando tenemos un elemento más cerca de nosotros siempre se va a ver más grande que si estuviera más lejos de nosotros luego empecé a hacer como estas lucecitas que simplemente son unas medias lunas o líneas inclinadas con unos triángulos al final súper súper simples y pues chiquillos ahora empezamos con esta palmeruqui por acá que al final me encantó como quedó y es súper fácil si lo ven es una línea por acá un círculo ahí que en realidad no es nada nada difícil no tiene que ser perfecto le ponemos como pelillos a ese círculo y lo dejamos que seque un ratito ahorita lo seguimos para ahora venirnos a trabajar un poco en estas lucecitas lo que quise fue como que esta estrella pareciera que nos diera luz entonces la pinte alrededor para que nos diera ese efecto de como iluminación y empecé a trabajar en las otras lucecitas también ya dejándola secar vine de nuevo con nuestra palmera agregando tonos un poco más oscuros de violeta y negro y siempre tratando de mantener pues nuestros trazos muy sencillos sólo tratando de dar una idea de la forma de la palmera no tiene que ser perfecto chiquillos tranquilos ya van a ver qué bonito se va a ver al final i ay chiquillos sí pues en este momento mi cámara decidió fallecer así que este vídeo que no me queda en la que están viendo por acá lo grabé con el celular espero se vea bien pues nada lo que empezamos a hacer fue agregar un poco más de azul porque si creía que nos hacía falta un poco más de oscuridad entonces agregamos azul igual con bastante agua lo difuminamos ahí bien y luego empecé ya agregar las luces de los edificios de nuestra ciudad que simplemente son unos puntitos con pintura acrílica blanca pero pues a mí es la verdad yo no quería grabar con el celular me negaba así que me fui a comer un brownie mientras la cámara cargaba y luego ya regresamos para agregar algunos últimos detalles igual con pintura con pintura con pintura con pintura blanca y pues luego ya regresé a quitar el masking tape ahora yo creí que ya estábamos listos pero la verdad al final al ver ya la ilustración terminada si creí que le hacía falta algo y yo como ese algo es en definitiva una plantita así que fuera de cámara pinte esta plantita súper sencilla que creo que si hizo que se viera muchísimo mejor le dio así como una chispa y dicen a chito que la prueba si yo apruebo entonces pues pues si ya está terminada esta es este es el resultado chiquillos espero que les haya gustado muchísimo ya saben que siempre se pueden suscribir y les envío un abrazo gigantesco y nos vemos en unos días papá y papá hoy i